Y hoy vamos a terminar en Córdoba. Lo vamos a hacer allí con la exposición El Renacer de la Figuración. Son un total de 60 obras de los fondos del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona que nos acercan a esta corriente artística. José Manuel Belmonte, el cordobés José Luis Muñoz o Manuel Hurtado son algunos de los artistas presentes en una muestra que refleja el mundo contemporáneo. La podemos ver en la sala Vincorsa de Córdoba. Pues así nos despedimos esta tarde de jueves hasta mañana y por favor ya saben, cuídense mucho. Gracias por ver el video.